¡Oye! ¡El son de Villeiro! ¡Oye! ¡El son de Villeiro! ¡Oye! ¡El son de Villeiro! ¡El que nació en el solar! ¡Con la clave y con la rumba! ¡Llegó rengene a Bagua! ¡Esto es Candela, señores! ¡Esto no tiene rival! ¡Este es el son habanero! ¡El que te pone a gozar! ¡Oye! ¡El son de Villeiro! ¡Esto es Candela, señores! ¡Te lo dije! ¡Noventa años ¡Y muchos más! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Nunca morirá! ¡Noventa años ¡Y muchos más! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Avísale a la vecina! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Cerebrando los noventa! ¡Del septeto nacional! ¡Noventa años! ¡Y muchos más! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Lo digo de corazón! ¡Y hay que quitarse el sombrero! ¡Cuando escuches una rumba! ¡O un son de Ignacio Villeiro! ¡Noventa años! ¡Y muchos más! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Nunca morirá! ¡Noventa años! ¡Y muchos más! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Noventa años! ¡Y como digo Mañundo! ¡El final no llegará! ¡Pasará más de mil años! ¡Muchos más! ¡Y este son no morirá! ¡Noventa años! ¡Y muchos más! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Cuando Villeiro nació! ¡Nas dieron tres cosas buenas! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡El son de Villeiro! ¡Nunca morirá! ¡Nunca morirá! ¡Nunca morirá! ¡Nunca morirá! ¡Nunca morirá! El son de Piñeiro nunca morirá Noventa años y muchos más El son de Piñeiro nunca morirá Un respeto a los mayores El son de Piñeiro nunca morirá